El Departamento de Policía de Antioquia logró la captura de John Hammer Peña Tebusu Galeas Hammer, de 26 años de edad, quien huía tras intentar asaltar una joyería con otros dos hombres en el municipio de Buritica. Por emprender la huida, antes de entrar a hurtar los elementos y especialmente las joyas de un establecimiento comercial, hirió a dos personas, dos mujeres, en este municipio, la policía lo capturó en flagrancia. Los tres sujetos ingresaron al establecimiento con el propósito de cometerle hurto y al notar que en su interior se encontraban varias personas decidieron desistir del robo. En ese momento las unidades del cuadrante llegaron al lugar gracias a información de la comunidad. Le fueron imputados los delitos de hurto agravado en la modalidad de tentativa, lesiones personales agravadas y porte ilegal de armas. A alias Hammer se le incautó un arma de fuego tipo pistola calibre 7.65 con un proveedor, un suspensor de sonido, seis cartuchos para la misma, un bolso que contenía en su interior una cuerda y abrazaderas, además le fue inmovilizada una motocicleta y fue dejado a disposición de la Fiscalía Seccional de Santa Fe de Antioquia.